Música Deja tu like y suscríbete con la campanita en los próximos 5 segundos para sacar la máxima nota en tus próximos exámenes De hecho recuerdo que una de las opciones que vimos en el canal en el capítulo 1 de Fortnite Que le encontramos un bug para tener una precisión brutal literalmente era aimbot Es que era aimbot literal, esa opción Fortnite directamente la quitó del juego Todos los mejores jugadores del mundo de Fortnite se han quejado de la existencia de apuntado que tenemos los jugadores de Play 4 y Xbox con un mando Se ha quejado Mongral Y no me parezca Mongral hijos de la grandísima Y fue, incluso Buga ha llegado a jugar con un mando un torneo de Fortnite y ha hecho algo así Hay diferentes tipos de asistencia de apuntado en Fortnite pero lo que vamos a ver en el video de hoy es la típica del L2 La de cuando disparamos con una Skull con un M4 de lejos Vamos a llegar a un nivel con la sensibilidad y consejos que voy a enseñar en el video de hoy Que no vamos a fallar prácticamente ninguna bala Va a parecer aimbot y es bastante sencillo llegar a esto Espero que veáis el video completo para enterarte de todo Y os dejo algunos ejemplos de lo que vamos a conseguir con el video de hoy You stole my heart of gold after my silver soul Can you take any deeper now? I gave you all I own, put you on this golden throne But I'm a little stronger now You cashed in on my promises You know I'm too generous Now I've learned to never help you out Cause I'm done cleaning up your mess Found myself in my regrets I've become a little stronger now A little stronger now You cashed in on my promises You know I'm too generous Now I've learned to never help you out Cause I'm done cleaning up your mess Como siempre vota aquí abajo que sensibilidad que eres para el próximo video Comenta legado, lineal o exponencial Depende a la que prefieras que os suba Y sigo agregando a muchos de vosotros que ponéis aquí abajo en los comentarios Vuestro ID de Epic Games Además de que daré corazón a vuestro comentario Y recuerda código Bifargo en la tienda Y encontrarás novia este mes de febrero por San Valentín Luego no te quejes de que estás tú solo Y juego con vosotros absolutamente todos los días En el enlace de directos que está en la descripción Simplemente sígueme que es gratis Y ahora sí que sí, vamos a pasar a ver los ajustes necesarios Para tener la mayor precisión en Fortnite Y la sensibilidad que vamos a ver en el video de hoy Vamos a ello Pues ya estamos por aquí para ver los ajustes Que necesitamos tener para tener la mayor precisión Con el tema del fusil de asalto Y básicamente tener una asistencia de apuntado tremenda Hay algunos tips que son importantes Pero hay mucha gente que le gusta mucho el tema del AI Le gusta el coger una SCAR y meterte un 200 en la cabeza Directamente con 3 tiros en la cabeza Eso lo entiendo perfectamente Y creo que para la gente que a lo mejor no es del todo buena O que a lo mejor tampoco juega muchísimo a Fortnite No quiere llegar a ser un jugador competitivo Puede utilizar estos ajustes que son de legado Quiero deciros primero que esta sensibilidad Te va a servir tanto para competitivo Como para todos los aspectos del juego Porque sinceramente es muy polivalente Hay algunos jugadores que juegan legado Que son muy muy buenos De hecho hace muy poco subí el video Del que para mi es el mejor del mundo De Fortnite Comando Que era un known army Tenéis el video de él en el canal Reaccionando a él Es un video que sinceramente vais a flipar Con el aimbot legal que tiene un known Porque es una locura Y otro jugador que utiliza también esta sensibilidad de legado En plan el tipo de sensibilidad de legado Es CRR Que es otro de los jugadores que hemos visto en el canal Que es también de los mejores del mundo Son los dos tops Por así decirlo que utilizan la legado Luego otros jugadores utilizan la lineal Por ejemplo Faceway También lo utiliza Wallfit Que son jugadores mucho más habilidosos Se necesitan mucha más habilidad Y sus enfrentamientos se suelen reducir A distancias más cortas Porque con la escopeta y con el subfusil Si que es verdad Que está muy bien la lineal Y quiero deciros que si tenéis mal pin Tenéis mala conexión Os recomiendo que utilicéis esta sensibilidad de legado Porque te puede salvar de muchas circunstancias El tema de tener mucha distancia de apuntado A lo mejor lo que con una lineal le quitabas 40 de vida Con esta le puedes quitar 160 Y que te salve de un PvP bastante importante Entonces vamos a ver las opciones que son muy importantes Hay sobre todo una que es clave Que la vamos a ver ahora Y esa opción sería la zona sin uso Que como veis esta es la que os recomiendo Para esta sensibilidad en concreto Por cierto me estáis invitando aquí todos Porque esta cuenta es la que tengo para jugar en directos Con todos vosotros Os agrego a todos Como digo está en la descripción Tenemos en 9 el joystick izquierdo Que está bastante bien Y el joystick derecho como veis lo he bajado muchísimo más De la media que tenemos en el canal Me he dado cuenta de que cuanto más bajas el joystick derecho Sobre todo en una sensibilidad de legado como es esta Vas a tener muchísima pero que muchísima más precisión Ya que el joystick apenas se te va a mover Y va a ser una auténtica locura Además que esos movimientos son muy suaves Los que tienes que hacer con esto mucho más bajo Y me parece que va genial El joystick derecho que sabéis que es el joystick de la precisión Con el cual apuntamos Y también con el cual editamos Otra parte importante La de legado Esta sensibilidad es mucho más complicada Que utilizar si jugamos Bueno si queremos editar y construir mucho Para construir si que va bastante bien Pero para editar vamos a notar mucha diferencia Si venís a utilizar una sensibilidad lineal Os va a costar bastante adaptaros Pero he hecho una en específico Para que no se note mucho la diferencia de una a otra Podemos tener muchísima precisión Y la notemos más o menos fluida Entonces vamos a pasar a ver la sensibilidad Tenemos como siempre evidentemente La asistencia de apuntado activada Es la parte más importante La sensibilidad de legado Tiene la mayor asistencia de apuntado De todas las opciones que hay en Fortnite Y esto es imprescindible ¿Vale? Esto activado es literalmente iMod Luego tenemos la asistencia de apuntado Del modo de edición Que la hemos desactivado Muy importante Ya que desactivando esta opción Hacemos los edits de una forma manual Y podemos hacerlo mucho más rápido Esto creo que es vital Sinceramente si jugáis con la sensibilidad De legado Esto lo utiliza CRR Lo utiliza un Nones Son partes fundamentales Que poca gente sabe Que esto funciona así Pero si jugáis legado Tenéis que poner esto Desactivado Como os sigo diciendo He buscado que sea una sensibilidad Con la cual tengamos Muchísima precisión Pero que también vaya De una forma bastante fluida Para ser una de legado Ya que quiero que nos podamos salvar En algunas circunstancias De PvP Boss fight Que se dan en bastantes partidas Por lo tanto He puesto la sensibilidad X del mando Un pelín alta Y la he puesto en 76% No es del todo alta Alta Muy alta sería en 90% Por ejemplo Vemos que tenemos la sensibilidad Y del mando En 72% Esto es otra parte Muy muy importante De esta configuración Ya que se puede poner Exactamente igual El de arriba Que el de abajo Se puede poner En 76% Los dos Pero yo le he puesto 4% más alto El de arriba Porque esto nos va a hacer Que si jugamos con un mando De play normal O lo que sea Cuando disparamos De una distancia media O larga Siempre va a haber Un poquito Se nos va a mover Un poquito más la mira Quieras que no Se va a mover muy poquito Pero se va a mover un pelín Pues ese poquito Que se va a mover Va a ser hacia arriba Y vamos a dar Un tiro en la cabeza De hecho Muchos de los clips Que habéis visto A principio del vídeo Es lo que hago Gracias a esto Me aprovecho Y pasaremos Con la parte De la sensibilidad Al apuntar Con mando Otra parte Muy muy clave Que hay que tener Bastante bajita Entre el 40 Y el 50 Ya me parece Bastante alto Por tanto 40 igual Sería muy bajo 50 muy alto Lo he puesto En 43% Que me parece Que está Equilibrado De una forma genial Sinceramente Vais a ver Esta sensibilidad Se prueba No se prueba En modo creativo Se prueba En una partida Pública Y al tío Que veas A 200 metros Le intentas Reventar Con el fusil De alto que tengas Y ya verás Como te va a enamorar Y pasamos Con la sensibilidad De apuntar Con mando La sensibilidad De sniper Que esta parte Es una De las que hace Que me tire mucho Jugar con legado Que me guste mucho Porque en una lineal Una exponencial No hay diferencia No se diferencia Entre básicamente Lo que viene siendo Un arma normal Y el sniper Por lo tanto Tenemos que poner En una lineal Siempre La sensibilidad De apuntar Muy bajita Y con el sniper Literalmente Es imposible Dar una bala En este caso He puesto Esta en 47% Que esta Muy bien Un poquito Más alta Siempre Que la sensibilidad Al apuntar Con cualquier arma Porque esto Lo que nos va a dar Va a ser Mucha precisión Con el sniper Y un poquito Más de velocidad Que va a hacer Que movamos La mira Mucho más rápido Por lo tanto 47% Creo que esta genial Y pasamos Con dos partes Muy fundamentales Que hacen Que muchos jugadores Se decanten Por la lineal Y la exponencial En lugar De la de legado En este caso Tenemos la sensibilidad De construcción Del mando En por 1,7 No es muy alta Pero es bastante Intermedia Tirando un pelín A alta Veis que la de X Y la de Y Del mando Son también Intermedias Tirando alta Por lo tanto Vais a ver Como construir Vais a construir Muy muy bien Igual el movimiento De moveros Cuando estéis corriendo Lo que sea Vais a ver A notarlo Mucho más rígido Pero para construir Vais a construir Muy bien Vais a hacer Noventas Muy fritos Y eso es gracias A esta opción Evidentemente Y luego tenemos La de edición Que como veis La edición Es muy importante Lo que os he dicho Anteriormente Lo de desactivar La asistencia Que ha apuntado Del modo edición Eso es fundamental Y también poner Una sensibilidad De edición Que sea buena En este caso Lo hemos puesto En por 1,9 Que sinceramente Va muy bien Es un pelín alta Pero es que es lo que Nos hace falta En esta sensibilidad Poder editar De una forma Bastante rápida Y fluida Y con esto No lo conseguimos Como en una lineal No vamos a engañarnos Pero si que es verdad Que se mejora Muchísimo La edición Y si le da Descaña Al tema De mapas de edición Que tenéis uno Por el canal Muy muy bueno Vais a ver Como realmente Os va a servir Muchísimo Se ha llegado hasta aquí Espero que hayas puesto La palabra En los comentarios Deja tu lado Y suscríbete Y nos vemos En la próxima Adiós ¡Gracias!